Hola amigos, bienvenidos a S101 TV. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Guadalajara con nuestro distribuidor Guitar Road, quien muy amables nos abrió las puertas de sus instalaciones para mostrarles el día de hoy los ukuleles Kumalae. Y quién mejor para ayudarnos a mostrar estos ukuleles que nuestro buen amigo Abraham Guzmán. Abraham, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Abraham Guzmán es vocalista y guitarrista de Dealer's Band y aparte es maestro de clases particulares de ukulele precisamente. Es un exponente muy importante aquí en Guadalajara y pues Abraham me gustaría presentarte los ukulele Kumalae. Bien, pues adelante. Bueno Abraham, pues estos son los ukuleles Kumalae, nacidos en Hawái. Precisamente ostentan el logo de la marca, un premio que ganaron desde 1915. Tienen un par de valores agregados a esta marca, aparte de que están muy bien fabricados, muy bien terminados y son muy sonoros. Aparte de todo eso, salen de fábrica con cuerdas Aquila. ¿Has oído hablar de las cuerdas Aquila? Sí, sí las conocemos. Bastante buenas las cuerdas. Sí, para los que no conocen Aquila, que por cierto también somos distribuidores de esa marca, es una cuerda que se fabrica en Italia e intenta simular el material orgánico de la tripa de gato. Inventaron un material sintético llamado Nilewood, que es muy parecido a este material orgánico, en donde la cuerda es muy flexible, pero sin embargo te da la tensión que necesitas para el instrumento. Y entonces nos da como resultado un ukulele muy sonoro, gracias a las cuerdas y a la fabricación del cuerpo. Es un ukulele de excelente sonido y excelente calidad, que más adelante podrán escucharlo. Y la segunda parte importante de esta marca, Abraham, por si fuera poco, es que todos los ukuleles con malaya incluyen la funda original con el logo bordado. Es un ukulele de excelente sonido y excelente sonido y excelente sonido. Y eligen es un ukulele de excelente sonido y excelente sonido como el nombre espiritual. Speaking words to wisdom, let it be And in my office darkness, she is standing right in front of me Speaking words to wisdom, let it be Let it be, let it be, let it be A wispy word of the wisdom, let it be Somewhere over the rainbow Way high And dreams that you will dream Once in a cafe I can't see Well, pues ya pudimos escuchar el sonido de esta excelente marca de ukuleles Y Abraham me gustaría preguntarte, ¿qué te pareció? Se me hace un excelente instrumento Tiene muy buen volumen de sonido Tiene muy buenas cuerdas Su maquinaria me encantó Es muy precisa El diseño también de la madera He probado algunas otras ukuleles Y pues un poco sordos No con mucha potencia en su sonido Y este me gustó bastante Y como ya lo hemos mencionado antes Abraham es maestro Y de todas las clases que da También enseña a tocar el ukulele Y me gustaría preguntarte, Abraham ¿Por qué te nació esa idea de enseñar a tocar el ukulele? Pues yo creo que fue por la necesidad La necesidad que había en el mercado prácticamente Porque fue como una explosión Así super de moda se puso Todo el mundo quería tocar el ukulele Y realmente la información que pueden encontrar Pues en los medios, internet es muy poca Entonces pues dediqué Me dediqué un poco más al ukulele A pesar de que ya había dado clases de guitarra De bajo, de voz O sea, el ukulele fue algo que Que me llevó a tener un poco más de éxito En cuestión de crecimiento por el instrumento Y a eso nos dedicamos Ahorita estar dando clases de ukulele Y gracias a nuestro contacto con Abraham Próximamente tendremos una clínica Aquí en Guitar Row de ukulele Y pues vamos a contar con la participación En este gran marzo Bueno, pues no me queda más que agradecerles a ustedes Por vernos nuevamente Y agradecerle a Abraham por su tiempo No, muchas gracias a ustedes por la invitación Gracias Y gracias a Ramiro por prestarle las instalaciones de Guitar Row Gracias Ramiro Gracias a ustedes, gracias a ustedes Gracias a Rami Gracias Y aquí nos vemos con Kumalai En Guitar Row Somewhere Somewhere Over the rainbow Blue bears fly And dream That you A dream Of a dream Really do Come true Ooooooo 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 Gracias por ver el video.